Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansió mojar, que temo ahogar de amor Y cuáles deseos me vas a dar, dices tú mi tesoro, basta comirá Lo tuyo será, tuyo será Tuyo será Da-da-dee-da Y cuáles deseos me vas a dar, dices tú mi tesoro, basta comirá Lo tuyo será